Hola, esto es En Corto con Mie Villegas. Estudio la prepa en California. Mi material favorito es inglés porque me gusta leer. Perdón. Me gustaría ser doctora. Mi canción favorita es Cosr de Chainsmokers. ¿Y cómo va? Ay no. Mi comida favorita es los tacos y pizza. Para que se animen los demás. Me gusta pasar el tiempo con mis amigos y mi familia. Me gusta la serie Criminal Minds. Hecho. Me gusta. Me gusta. Gracias.